Me gustaría hablar con usted sobre algunos consejos de seguridad para incendios domésticos, si le parece bien. Me parece genial. ¡Hey, Jake! Hola, ¿qué sucede? Este equipo está aquí para realizar una visita de domicilio Activa tu Alarma, Salva una Vida. En realidad, están instalando alarmas de humo gratis. ¿En serio? Y Nora está repasando algunos consejos clave de prevención contra incendios domésticos con nosotros. ¿Podrías quedarte con nosotros? Por supuesto. ¿Qué inquietudes tiene con respecto a la seguridad contra incendios domésticos para usted y su familia? Tengo un hijo de cuatro años y realmente me preocupo por él. Hace poco tuvimos un susto. Jake, ¿te acuerdas? Tuve mucho miedo. Estábamos cocinando salsa de espagueti en la hornea eléctrica cuando llamaron por teléfono. Salí de la habitación. Jake se distrajo con un vecino en la puerta delantera y fue con mi hijo. Y de repente, olía quemado. Olía humo y corrí a la cocina a apagarle la hornea. Pude abortar la situación y nadie resultó herido. Pero realmente me asusté. Lo tengo fresco en mi mente. Sí, yo también me asusté. Lo siento mucho. Aunque estoy contenta de que todos estén bien y su casa también. Eso es bueno. Después de comenzar a trabajar de voluntaria en la Cruz Roja, aprendí que muchos incendios domésticos se pueden prevenir con unos fáciles pasos en la vivienda. Recientemente tuve un susto que me hizo querer aprender mucho más sobre cómo estar segura. Podemos aprender esos pasos hoy si gusta. Realmente me gustaría. Jake, ¿podrías participar en esto? Sí, sin duda. Si no les importa, podemos ir a la cocina. Así les enseño cómo cocinar de forma segura. Me parece genial. Vamos. Hagámoslo. Sabían que cocinar de forma no supervisada causa muchos incendios domésticos. Eso es lo que pueden hacer para cuidar la seguridad. Siempre quédense en la cocina mientras fríen alimentos o los cocinan a la parrilla o sobre una llama expuesta. Una manera fácil para recordar esto es, no te confíes, observa lo que fríes. Oh, no sabía. Jake, ¿qué te parece? Parece simple. No te confíes, observa lo que fríes. Definitivamente es lo que haré la próxima vez que cocine. Hablaré sobre esto con mi marido también. ¿Qué más podemos hacer para cuidar la seguridad? Noté algo en la sala. ¿Si no le molesta llevarnos ahí? Por supuesto. Vamos. Veo que tienen varios calefactores y también una chimenea. Quería decir que muchos de los incendios domésticos se producen por causa de equipos de calefacción que están demasiado cerca de cosas que pueden quemarse, como muebles tapizados, ropa de cama, colchones, toallas de cocina o cortinas. Esto es lo que deben hacer para cuidar la seguridad. Asegúrense siempre de que los muebles, cortinas, paños de cocina y cualquier otro objeto que pueda prenderse fuego estén al menos a tres pies de distancia de cualquier tipo de fuente de calor. Una manera fácil de recordar esto es a tres pies del calor. ¿Tienen alguna pregunta? Creo que entiendo. Jake, ¿entiendes? Parece bastante fácil. También es buena idea tener en cuenta. Cuando compren nuevos calefactores, elijan electrodomésticos con interruptores de apagado automático. Apaguen los calefactores portátiles antes de dormir o cuando salgan de la habitación. También supervisan a los niños y las mascotas cuando hay calefactores encendidos. Noté que tienen una cantidad de cables eléctricos y cables de extensión debajo de la alfombra alrededor de la habitación. Esto es muy peligroso. ¿Sabían que muchos incendios domésticos se producen a causa de esto, ya que los cables pueden dañarse por la gente que camina por ahí, recalentarse e incendiar la alfombra? Esto es lo que deben hacer para cuidar la seguridad. Siempre enchufen electrodomésticos grandes y pequeños directamente al enchufe de la pared. Revisen los cables eléctricos para asegurarse de que no crucen puertas ni queden debajo de las alfombras donde podrían dañarse. Los cables de extensión son solo para uso temporario. Contraten a un electricista para que instale más enchufes en su hogar y para reducir así el uso de cables de extensión. Y asegúrense de que todos los trabajos eléctricos los realice un electricista calificado. Esta información es realmente útil. Definitivamente tengo que organizar todas las cosas en la habitación con esto en cuenta. ¿Qué piensas? Parece bastante fácil. Noté que tienen fósforos y encendedores en la mesa. Con un niño pequeño en la casa es bastante peligroso porque los niños son naturalmente curiosos sobre lo que ven. ¿Sabían que los niños que juegan con fósforos y encendedores provocan muchos incendios domésticos? Esto es lo que deben hacer para cuidar la seguridad. Siempre mantener fósforos y encendedores guardados fuera del alcance de los niños. Guardar fósforos y encendedores en lugares altos que los niños no puedan alcanzar ni ver. Preferiblemente un gabinete o contenedor cerrado con llave. Definitivamente lo haré y compartiré la información con todas en la familia. Esto es realmente importante. Gracias por decirme. Noté que hay cigarrillos en la casa. Sabían que los materiales humeantes que no se extinguen adecuadamente, incluidos los cigarrillos, las pipas y los cigarros, son otra causa común de incendios domésticos y son la principal causa de fatalidades por incendio doméstico. Esto es lo que deben hacer para cuidar la seguridad. Extinguir bien todos los materiales relacionados con fumar. Nunca fumar en la cama. Es muy buena información para tener. Necesito compartirla con mi marido y Jake. Realmente debemos tener esto en cuenta, ¿verdad? Trataré de mejorar. ¿Les gustaría una lista de verificación de seguridad contra incendios domésticos? Sabe, me encantaría tener una copia. Quisiría compartirlo con mi marido, si le parece bien. Aquí tiene. Muchas gracias. Jake, repasaremos la lista después, ¿sí? Parece bastante fácil. Después de conversar sobre la seguridad contra incendios domésticos, me gustaría repasar una lista de verificación de seguridad contra peligros adicionales con ustedes. ¿Les parece bien? Sí, me parece genial. También sabemos que las alarmas de humo bien instaladas, probadas y mantenidas salvan vidas en caso de que ocurra un incendio doméstico. Las alarmas de humo que funcionan reducen el riesgo de la muerte a causa de un incendio doméstico a la mitad. Una alarma de humo está de guardia todo el día y, en cuanto detecta humo, activa la alarma. Las alarmas de humo que funcionan brindan un tiempo muy valioso, pero limitado para escapar. Sabemos por la investigación realizada por la Asociación Nacional de Protección contra Incendios que 3 de cada 5 muertes en incendios domésticos ocurren en viviendas que no tienen alarmas de humo o en donde las alarmas de humo no funcionan. Las alarmas de humo que funcionan reducen el riesgo de muerte a causa de un incendio doméstico a la mitad. Sabemos que incluso una sola alarma de humo que funciona puede marcar la diferencia. Durante la visita a domicilio, es fundamental que los educadores compartan con los residentes la importancia de contar con alarmas de humo que funcionen y mantenerlas en forma apropiada para que estén siempre listas para brindar esa alerta que salvará sus vidas. Como educador, familiarícese con el tipo de alarmas de humo que los instaladores colocarán, así como también su operación y mantenimiento. Durante la visita a domicilio, el educador compartirá con los residentes mensajes críticos sobre las alarmas de humo. Asegúrese de usar una alarma de humo real para instruir al residente sobre las características a las que hace referencia y para familiarizar al residente con las alarmas de humo que se instalarán en su vivienda. Permita al residente manipular una alarma de humo. Asegúrese de mostrarle los botones Prueba y Silenciar. El educador compartirá con los residentes la siguiente información. Pruebe sus alarmas de humo una vez al mes. Recuérdeles a los residentes probar todas las alarmas de humo una vez al mes para asegurarse de que funcionen bien. Las alarmas de humo que funcionan reducen el riesgo de muerte a causa de un incendio doméstico a la mitad. Nunca desactive las alarmas de humo, ni siquiera temporariamente. Recuérdeles a los residentes usar la función silencio en caso de una falsa alarma. Nunca desactive las alarmas de humo, ni siquiera temporariamente, porque entonces no podrían dar una alerta que salve su vida en caso de un incendio doméstico. Si los residentes sufren falsas alarmas con frecuencia, deberían considerar colocar la unidad en otro lugar. El educador compartirá con los residentes cómo mantener las alarmas de humo en sus viviendas. Las alarmas de humo que duran 10 años deben probarse una vez al mes y reemplazarse cada 10 años o antes si es necesario. Las alarmas de humo con batería no reemplazable que duran 10 años están diseñadas para funcionar por hasta 10 años. Si la alarma emite un chirrido advirtiendo que la batería está baja, reemplace toda la alarma de humo de inmediato. Las alarmas de humo de 9 voltios deben probarse una vez al mes y deben reemplazar las baterías al menos una vez al año o antes si es necesario. Si la alarma emite un chirrido advirtiendo que el nivel de energía de la batería es bajo, reemplace la batería de inmediato. Al reemplazar las baterías, tenga en cuenta la lista de baterías del fabricante en la parte posterior de la alarma o en las instrucciones del fabricante. Las instrucciones del fabricante especifican las baterías, marca y modelo que deben usarse. Es posible que la alarma de humo no funcione correctamente si se usa un tipo de batería diferente. Reemplace toda la alarma de humo luego de 10 años o antes si es necesario. Recuerde que, sin importar si una alarma está cableada, tiene 10 años de duración o es de 9 voltios, todas las alarmas de humo deben probarse una vez al mes para asegurarse de que están funcionando bien. Todas las alarmas de humo deben reemplazarse después de 10 años o antes si es necesario. Esto incluye unidades cableadas. El educador entregará la guía para el usuario de alarmas de humo al residente. Indíquele al residente que revise la guía para el usuario de alarmas de humo con atención y que la guarde en un lugar seguro para poder consultarla en caso de que tenga preguntas sobre el mantenimiento. Ahora, si no les molesta, me gustaría repasar alguna información fundamental sobre las alarmas de humo, si les parece bien. Me parece bien. Sí, me parece genial. Sabemos que las alarmas de humo bien instaladas y mantenidas salvan vidas en caso de que ocurra un incendio doméstico. Una alarma de humo está de guardia todo el día y en cuanto detecta humo, activa la alarma aguda. En general, esto brinda a la familia tiempo valioso, pero limitado, que se necesita para escapar. Para que las alarmas de humo activen esa alerta que salva vidas deben estar bien instaladas y mantenidas. Las alarmas de humo que se instalan en su vivienda hoy son alarmas de humo con una vida útil de 10 años. Toda la información sobre cómo mantener sus alarmas de humo se incluye en la guía del usuario que se debe entregar a la familia. Para garantizar que las alarmas de humo funcionen correctamente, recuerden, prueben todas sus alarmas de humo una vez al mes. Pueden realizar la prueba presionando el botón de prueba en la tapa y sosteniéndolo por un mínimo de 5 segundos o hasta que la alarma suene. Entonces, ahora entienden la importancia de probar todas las nuevas alarmas una vez al mes para asegurarse de que todas funcionen correctamente. Nunca desactiven las alarmas de humo, ni siquiera temporalmente. Usen la función silencio en caso de falsa alarma. Nunca desactiven las alarmas de humo. Si tienen falsas alarmas con frecuencia, consideren colocar la alarma de humo en otro lugar. Esto es importante porque si desactivan una alarma de humo, ustedes y su familia no recibirán una alerta que salva vidas en caso de incendio doméstico y todos correrán grave riesgo. Las alarmas de humo que se instalan en su casa hoy están equipadas con una función silencio, lo que les permite silenciar la alarma con facilidad en caso de falsas alarmas. Antes de usar la función silencio, identifiquen la fuente del humo y asegúrense de que existen las condiciones seguras. Entonces, si existen condiciones seguras, hagan lo siguiente. Presionen el botón silencio en la tapa de la alarma de humo. Se incluye información más detallada sobre la función silencio en la guía del usuario. Ahora me gustaría contarles algunos puntos básicos sobre cómo mantener las alarmas de humo. Recuerden, pueden encontrar información más detallada en la guía del usuario. Las alarmas de humo que se instalan en su vivienda hoy son alarmas de humo con una vida útil de 10 años. Esto es lo que deben saber. Prueben las alarmas una vez al mes para asegurarse de que funcionan correctamente. Reemplacen todas las alarmas después de 10 años o antes, si es necesario. Las alarmas de humo con batería no reemplazable que dura 10 años están diseñadas para funcionar por hasta 10 años. Si la alarma emite un chirrido advirtiendo que la batería está baja, reemplacen toda la alarma de humo de inmediato. Recuerden, nunca desactiven las alarmas de humo ni siquiera temporalmente. Usen la función silencio en caso de una falsa alarma. Nunca desactiven las alarmas de humo. Si tienen falsas alarmas con frecuencia, consideren colocar la alarma de humo en otro lugar. También se...